Ya estamos grabando, bueno otra vez. Ya en, tuve unas dificultades, dificultades técnicas en hace unos días, lo que paso es que el juego estaba, estaba bajando los cuadros por segundo, y si, yo sí podía ver en el Playstation, pero en la computadora, cuando se grababa, se miraba todo feo, como, como, es como cuando tienen mala conexión en internet, pero, los voy a actualizar, básicamente desde la última vez que los mire, me tomé el tiempo, y me puse a, no a pescar, pero fui a, me puse a nadar, y a conseguir pescados con, con mi espada, por eso como pueden ver, ya aquí tengo, 63, salmones ya cocinados, y acá, también trabajé en la granja, que pueden ver, o una bruja, estas son las brujas, lo bueno, lo bueno que tengo, no, 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 eso se puede escuchar de lejos, las brujas esas, si, te tiran pociones, como aquí, ya, ya me, ya me envenenó, no tengo, no tengo, ya no tengo flechas, cuando te envenenan, te quitan todos los corazones, pero, y te quedas a la mitad, si te recuperas, te, todavía te, ya va a la, a la mitad, o, si te recuperas, te vuelve a quitar la salud, oh, aquí ya me dio, otra poción, es malo, bueno, aquí ya, ya me envenenó, oh, que bien, ah, también, como tengo muchas vacas, agarré una cubeta de leche, y cuando tomas leche, te quitan todos los efectos que tienes, y es esta contracción, este es un, se llama hopper, que básicamente le pones cosas, y la, esas las manda aquí al, al horno, el horno las cocina, le puse otro, él las agarra, aquí pueden ver, si, va a aparecer uno que se cocino, y apareció, y ya toda la comunidad, se baja, esto es como, carbón orgánico, ahorita tengo que comentar a la bruja, lo malo de estas frijas, es que tienen mucha, mucha salud, yo le doy una vaca, como la leche, ya tengo peques, pero, como pudieron ver, ya tengo, ya tengo mucha, mucha comida, a ver, escaleta, aquí ya tengo, comida, tengo, aquí ya tengo, hierro fundido, tengo carne, ahorita voy a, voy a caer con el salmón, ahorita voy a, a deshacerme de algo, unas cosas aquí, estas las necesito, y ya podemos explorar la cueva, antes que podamos, exploremos la cueva, les quiero enseñar, la, la plantación que hice, voy a comer, aquí, hay zombies, pero a eso no me interesan, aquí lo que me interesa, son los esqueletos, que dan huesos, para el fertilizante, otra bruja, y no tengo, tengo una flecha, voy a desnujar, vamos a ver mi, donde esta mi, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer aquí, voy a venir una vaca, voy a sacar mi, mi tridón, lo voy a, aventar, ya me, ya me salgo de mi efecto, y si se me pregunta, porque tengo, mi uniforme, es que, ahorita estoy en la hora de la noche, ayer iba a grabar, pero tuve dificultades técnicas, y por eso no, no fui capaz de grabar, ahorita vamos a dormir, para que pase la noche, y, puedan, mirar mejor la, la granja, vamos a dormir, ojalá no, perzcan monstruos cerca, y si aparecen, se van a tomar con el sol, y esta es la, la granja, o la plantación, aquí tengo todas las papas, las papas que, que me sobraron, ya las cociné, este va a ser el trigo, y como pueden ver, aquí les voy a enseñar como, como hago el, que el, agarro el, el hueso, hago que crezca, y este ya, ya están listos, el resto es el trigo, y semillas, trigo, semillas, trigo, semillas, y agarro las, taco el trigo, agarro las semillas, puedo plantar, o también, para lo que me sirven, las semillas, como aquí tengo dos, voy a agarrar más gallinas, una, una, y ya hacen otra, otra bebé, y también tienen huevos, huevos, hay que usar una gallina, como esa que ya salió, las vacas, el cual que las ovejas, aquí les voy a enseñar, y ahí va a ser, salió una roja nueva, o una vaca nueva, ahora vamos a explorar, un poco de madera, un poco de madera, la madera, la madera, encontrar una cueva, que me había gustado, a ver si ya tengo, suficientes comida, para que me dure, para durar abajo unas cuantas noches aquí en el juego, en la vida real. O lo que voy a hacer, voy a tener agua para, en caso de que la necesiten también. Porque con el agua lo que se puede hacer, puedes tirarte de una altura alta, pones el agua y no sostienes daño. Y es una buena estrategia para cuando te vas a caer. En la computadora se hace más rápido que en un sistema o con un control. O también depende porque aquí a veces creo que soy más rápido que el juego y las teclas no me responden. Pero creo que es porque el Playstation lo agarré cuando salió, en el primer día. Lo bueno es que no me hizo daño. Pero más o menos así tiene que funcionar. Ojalá no nos pases tan seguido. Como les digo, los hongos salen donde no hay mucha luz. Y aquí lo que quiero hacer, quiero escarbar un túnel y encontrar otra cueva más grande. Esta cueva se mira. Está muy interesante esta cueva. Lo único malo es que... Está muy... Muy honga y no quiero ahogarla. Esta se supone que le da respiración, pero no sé cómo usarla. Aquí lo podemos empezar quitando. Vamos a tapar esto. Vamos a hacer un pequeño proyecto que nos va a durar mucho. Básicamente consiste en tener bloques. Y los bloques van a tomar el espacio del agua. Y el agua va a desaparecer. Pero para hacer esto tienes que tener un plan. Porque si pones un bloque, supongamos. Supongamos que falta este bloque. Bueno, ahorita les enseño cómo está. Porque si ya lo... No salió mal. Bueno, vamos a poner los bloques así. Como este bloque que lo puse. Lo quiero romper. Se va a llenar otra vez el bloque. Ya va a ser un poco difícil. Esta... Esta una, esta cueva. Aquí me voy a dar una salida. No, 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 no. Hay muchos recursos aquí que... No me gustaría desperdiciar. Así que voy a hacer un timelapse. Y... O tienen que hacer algún timelapse o... Mejor... ¿Cómo lo hacemos? Lo que puedo hacer puedo quitar el agua. No, no. No, no, no. y como pueden ver ya desaparece este bloque oh que bien ya vamos a hacer un poco de progreso eso no se va a poder no se va a poder porque no quiero mas bloques otra cosa que puedo hacer es usar lava vamos a buscar lava no ha mirado lava ustedes en los ultimos videos que a mi si la mire si me olvido oh si ya me acorde creo que esta conectado con esta cueva pero si esta para aca ya me acorde como les digo estoy en la hora de lunche bien me faltan ahi tambien unos 10 minutos termino de jugar aqui esta la lava vamos a ver si puedo agarrar la lava en lo que caigo la lava lo que hace es que llega se pone en contacto con el agua y hace piedra y la piedra lo que tengo que hacer la tengo que quebrar y cuando la quiebre se desaparece el bloque al menos que haya mucha agua alrededor que para salirme este es el bloque este es el bloque ahora para salirme esta por aqui sidi este es el bloque Tengo que llegar aquí sin ahogarme y ya puedo salir Es mucho brincar a ver si creo que va a ser más fácil con la lava así no voy a tener que usar la durabilidad de mi pala También está la grava que te gusta para agarrar como piedras que es una piedra especial y para que hagas flechas Aquí lo que puedo hacer, miren A lo mejor voy a pegar con uno a la vez porque no está mi tridente Tengo el tridente hace más daño, aquí pueden ver hace 8 de daño y la espada hace 6, no veo duda de mi tridente Y esa es la razón porque siempre pongo artochas para que no aparezcan monstruos en las cuevas Vamos a ver Ah que bien, que bien, ya está disparando entre ellos mismos Ahora hay que pelear A ver quién gana, yo lo voy a este, a ver si hay que le vean Como pueden ver también en la lava se puede usar como una arma de ataque Creo que hay que hacer, voy a poner la lava aquí y voy a quebrar a su alrededor Tengo que tener cuidado porque si hay que quebrar esta, como hay mucha agua y la lava es muy lenta voy a perder la lava Bueno, aquí voy a ponerla No porque no, no, no sé Es el agrado que me voy a necesitar después Ahí está, no Pero No, no 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 Pueden ver la lava ya, como aquí había agua, si es un bloque de agua se convierte en piedra de esta, pero si es un bloque, si la lava y la lava se hacen contacto, sin que sea bloque completo va a ser una piedra de estas. Vamos a ver el progreso, aquí había un bloque de agua completo, fue la piedra que hizo, pero esta es a la que me refiero, cuando hacen contacto la lava con el agua. Aquí voy a abrir, aquí hay mucha, entonces voy a empezar como por aquí, ahí está el agua. Ahí se oye, ahí pueden escuchar el agua haciendo contacto con el agua, o la lava y la lava haciendo contacto. Es como se convierte en piedra. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos a quitar la lava y hacer un poco de progreso. Vamos a... Qué bien, qué bien. Ahora... ¿Estamos en el nivel de agua o no? Bueno, ya estamos en el nivel del agua. Hay unas esponjas que se encuentran en unos templos submarinos, pero están muy difíciles de conseguir. Necesitaría botes de leche, necesitaría armadura de diamante. Ok. Ojalá esté una mala idea. Ok. Fijaos. Ok. Fijaos. Bueno. Aquí tengo otro pico. Ok. 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 Las... Cuando... Si encuentro hierro no quiero arriesgarme. Ah, no. A que se quebren y se van a incinerar en la lava. Así que voy a tener mucho cuidado con eso. Bien. Como le haré. Por esto... Aquí necesito encontrar un nuevo lugar para poner el lava. Como le puse por acá. Tengo que mover Mientras vamos a checar en nuestros animales O en nuestra granja Ya es noche, así que tenemos que tener cuidado cuando salgamos Porque todos los monstruos pesen arriba Como pueden ver, ya no estoy sufriendo por la comida Pero sí Tengo que Tengo que trabajar en arreglar esto Porque está Mucho saltar, no me gusta No sé si pueden escuchar las vacas y las ovejas Esa es una cartón porque la puse de menos allá Mientras vamos a ver Que tal las papas Creo que las papas ya se ven que están bien No hay ningún monstruo En esta papa Si está Si está lista las papas Te dan dos Si no, te dan una Y de la papa Que estuve en el otro episodio De solo una papa Hice todo esto A ver si está el zombie que lo mira aquí Detrás de las cámaras Fue básicamente lo que hice Creo que por una hora Conseguí mucho pes Pero Iba a estar aburrido Si ustedes lo hubieran mirado Así que Decidí hacerlo después de las cámaras Una tina de lava Puede fundir Cien objetos En un órgano Pero ya se me está acabando el tiempo Del lonche Así que Vamos a hacer la última cosa Vamos a Agarrar más trigo Y plantar un poco Como estos que ya están creciendo También el trigo es Es muy útil Porque Cuando tienes trigo Puedes hacer pan Para comer Aquí les voy a enseñar la receta Trigo Uy Como Y lo voy a necesitar Y lo voy a necesitar para hacer azúcar y papel El papel El papel Lo voy a usar Para conseguir Libros Y también los libros se consiguen con Con cuero Y cuero Y papel Para hacer libros Para hacer encantos En mi armadura Bueno Se me va a hacer El micrófono Bueno Esto ha sido todo Voy a Tengo que regresarme Al trabajo Que más Voy a Intentar Voy a intentar Voy a intentar Quitar toda el agua De la cueva Fuera de las cámaras Para que no sea Para que no sea un proceso Tan aburrido Pero Aparte de eso Nos vemos Les agradezco Por ver Si les gustó Denle like Y siquiera Más Suscrímate Si